El presidente del Tribunal de Honor recordó a los candidatos presidenciales que sus agrupaciones políticas firmaron un pacto ético electoral en el que se comprometieron a mantener una buena conducta en la campaña. Por ello informó que valorará lo antes posible los agravios entre los aspirantes a la presidencia para emitir un pronunciamiento. Lo que se espera de los candidatos no son actitudes efectistas, no son posiciones de enfrentamiento, sino en todo caso de confrontación de ideas. El presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral confirmó que en la mañana llegó una queja de la alianza política Perú Posible en la que hacen referencia al presidente de la República, Alan García. Indicó que sobre este caso no puede pronunciarse sobre el contenido porque primero deben evaluarla y procesarla para luego dar su opinión. Hay que escuchar a las dos partes. Hay que escuchar a las dos partes. Y en mérito de lo que digan las dos partes, el tribunal tendrá que resolver. Recordó que este caso y el de los agravios de los candidatos presidenciales deben ser resueltos por los cinco miembros titulares porque se trata de un tribunal de ética cuyo ámbito y marco de acción está dado por el pacto promovido por el Jurado Nacional de Elecciones.